Hola, soy Yvette Benavides y este es un consejo más de Cocina Práctica Natural. En esta ocasión vamos a hacer una sopa de col. Es col, aquí en México la llamamos col, en otros lados la puedes encontrar como repollo. Y es conocida esta dieta de la sopa de col. Yo la dieta no me la sé, yo solo sé que la sopa es buenísima, deliciosa, nutritiva, no engorda. Entonces yo te la recomiendo para cuando acabas de tener a tu bebé, que estamos en la batalla de los kilitos de más por el embarazo. Es una etapa maravillosa, pero también muy estresante, con cambios, con cosas nuevas. Y bueno, es muy fácil de hacerla, no te agobies con la cocina. Nada más come muy bien, come nutritivo, haz las porciones adecuadas para tu familia. Esto va a ayudar al planeta, porque no se va a desperdiciar, va a ayudar a tu bolsillo. Y también, bueno, si te sobra un poco, no lo desperdicies, congélalo. La congelación es una opción muy buena para no desperdiciar, para ahorrarnos un dinerito. Y bueno, esta sopa te la recomiendo, como te dije, para esta etapa. También compártela con tu familia, les va a encantar. Y es sencilla, bueno, sencilla como pocas. Vamos, primero necesitamos una pechuga de pollo. El agua necesaria para cocer esta pechuga de pollo, un poco de sal. La mitad de una col, si es muy chiquita, usa una. Casi siempre son grandes y salen porciones muy grandes. Usa la mitad. Y la otra mitad puedes hacer para otro día una ensalada de col. También aquí tenemos una receta buenísima de esa ensalada. Y búscala y hazla. No la hagas el mismo día, porque bueno, sopa de col con ensalada de col no va. Pero puedes hacerlo en dos días distintos, un lunes y un martes, por ejemplo. Y todos comemos sano. Lo que vamos, te digo, vamos a utilizar la mitad de la col. Un manojo de cilantro, un manojo de perejil. Y el caldo que salga, obviamente, de cocer la pechuga. La pechuga no la vamos a usar. Esta sopa no lleva pollo. Sin embargo, guárdalo y puedes hacer una tinga. Ya tenemos la comida. Tenemos la sopa de col y tinga, que también tenemos la receta. Búscala, está buenísima. Vamos a cocer, como ya sabemos, ponemos el agua. Un poco de sal, lo que tomes con todos tus dedos. Y esperas a que hierva. Hay que poner la pechuga de pollo, ya que está hirviendo, para que se cosa de manera uniforme y quede suave. Porque no sé si te ha pasado que a veces cuando coces el pollo queda un poquito duro. Con este secreto, está maravilloso. A que hierva, lo introduces y le bajas un poquito. Y esperas a que se cosa, a que se consuma. Puede ser, lo tapas o cuando tiene mucho líquido, puedes destaparlo para que se vaya consumiendo. Y guardas este caldo. Es muy importante que la pechuga no tenga pellejo. El pellejo guarda mucha grasa, y bueno, de lo que se trata en esta ocasión, es de que la sopa sea dietética, para las que acaban de ser mamis. Entonces, le vas a quitar todo, todo el pellejo al pollo, y te va a quedar un caldo súper saludable, sin grasa, y condimentado con el pollo y con la sal. Por otro lado, vamos a lavar y desinfectar el manojo de cilantro, el manojo de perejil, a quitarles el... Yo le quito los tallitos del cilantro y del perejil antes de lavarlo. Con la mano, no se los corto, o puede ser con cuchillo, como tú quieras. Y lo vamos a picar. La col, la col es muy importante, que la vamos a hacer como en julianas muy finas, la mitad de la col. Ya que tenemos estos tres ingredientes lavados y desinfectados perfectamente, en el caldo de pollo le vamos a poner a hervir, así de fácil. Le vamos a poner a hervir unos 10, 20 minutos. Pruébalo. Si necesita un poquito más de sal, acuérdate que el caldo ya trae su sal, su condimento. Le puedes poner un poquito de nuestro sazonador. Después de que pones el cilantro, el perejil, y la col en el caldo lo va a hervir aproximadamente por 20 minutos. Y con eso tienes un caldo delicioso, muy fácil de hacer. En esta etapa que, aparte, no tienes tanto tiempo por tu bebé, por el trabajo, por la familia. O puedes hacer una porción más grande y congelarlo. Así ya tienes la sopa de la semana que entra, o dentro de tres días. Y pruébala, de veras, te va a encantar. Es una forma muy fácil de que los niños coman verde, que luego a veces batallamos un poquito. ¡Ay, con limón! Ponle limón. Bueno, yo amo limón. Me encanta. Le puedes poner un poquito de limón. Y tenemos una deliciosa sopa. Y muy original, eh. Seguramente ya verás comiendo sopa de col, pero te apuesto que esta receta nadie la sabía hasta hoy. Listo. Soy Ivete Benavides y recuerda que somos lo que comemos.